Hola, chicos. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a trabajar con la guía número 12 de inglés. Esta guía vamos a ver sobre el future, el going to. Vamos a utilizar el futuro. Acá, ¿cierto? Allí te dice, escribe la explicación en tu cuaderno. Se debe adjuntar una imagen al correo, ¿cierto? Aquí van a ser cuatro puntos extras. Aquí vamos a ver sobre el future, going to. Going to equivale a ir a en español. The structure. Vamos a ver la estructura. Affirmative sentences. Frases afirmativas. Se van a formar, ¿cierto? Utilizando el sujeto, verbo auxiliar, que va a ser del to be, el going to y el verbo principal. Ejemplos. Vamos viendo. Aquí dice, sujeto, I am, sujeto, going to, ¿cierto? Call you tonight. O sea, voy a llamarte esta noche. She is going to arrive late. They are going to be happy to see you. Acá, el número dos es negative sentences. Frases negativas. ¿Cómo se van a formar? Con el sujeto, el verbo auxiliar del to be, el not, going to y el verbo principal. Vamos viendo. Ejemplos. I am not going to call you tonight. No voy a llamarte esta noche. Ahí nosotros podemos ver, ¿cierto? El sujeto. Acá el to be, ¿cierto? Que me va a formar el I am. Luego vamos a tener el not y luego vamos a tener el going to y el verbo principal. I am not going to call you tonight. She is not going to arrive late. They are not going to be happy to see you. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Que acá el am, is, are es parte del to be. Y aquí el I, she, they es el sujeto. Luego vamos a tener, ¿cierto? El not, 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 not. Going to, going to, going to. Y luego verbo, verbo, verbo. ¿Se dan cuenta? Sigue siempre el mismo orden. Interrogative sentences. Aquí vamos a ver las frases interrogativas. Aquí vamos a tener el verbo auxiliar, ¿cierto? Del to be, el sujeto, going to y el verbo principal. Y ahí está, ¿cierto? La forma de interrogativa o de pregunta. Ejemplos. Verbo auxiliar. Sujeto, going to, verbo, ¿cierto? Lo que sigue de más. Y ahí está, interrogativa. Are you going to call me tonight? ¿Vas a llamarme esta noche? Luego tenemos, is she going to arrive late? Are you going to be happy to see you? Se dan cuenta, nuevamente, chiquillos, todos, mira, siguen, acá tenemos el to be, sujeto, going to, going to, going to, y verbo principal, verbo principal, verbo principal. Siempre es lo mismo, el mismo orden. Eso lo tienen que tener súper en claro. Nota. Para las acciones o eventos inminentes podemos decir about to, a punto de. La estructura es la misma de going to. Solamente se lo estoy dejando, chiquillos, para que también lo sepan. Ejemplos. I'm about to leave. Estoy a punto de irme. Es lo mismo que decir, I'm going to leave. The concert is about to begin. El concierto está a punto de comenzar. ¿Por qué se los dejo como nota? Para que usted lo sepa. Porque todos estos chiquillos, ustedes los van a utilizar hasta cuarto y medio en inglés. Número uno. Write the sentences below using going to, follow the example. Escribe las oraciones usando going to. Sigue el ejemplo y las pistas en las oraciones. Obviamente, mira aquí yo les demarqué esto. He, ¿cierto? Will get on a train. Entonces, aquí yo tengo que usar, ¿cierto? Mira, vamos viendo. Acá yo tengo, ¿cierto? La oración y esta oración yo la tengo que pasar. Con el going to. Mira, el orden. He, he. Aquí me falta el is, ¿cierto? Que es la forma del to be. Luego voy a tener el going to, el verbo y el resto. ¿Se dan cuenta que aquí lo único que tienen que cambiar es agregarle el to be y el going to? Bueno, tienen que hacer lo mismo, chiquillos, en todas las oraciones que siguen. Ahí, ¿cierto? Está, will they arrive. Y acá yo les dejé, ¿cierto? Cómo usted va a comenzar y cómo va a terminar. Pero usted tiene que ver en el medio y seguir el orden. ¿Cómo lo voy a ver yo? Tiene que volver atrás y ver la explicación. Ah, esta es pregunta. Este es el orden. ¿Ven? Acá la tercera dice, they won't watch TV. Acá usted lo tiene que pasar para utilizar el going to. Yo le dejé, ¿cierto? Cómo debe comenzar y cómo debe terminar. Y usted tiene que ver qué es lo que va al medio. Recuerde, si algo se le olvida, puede seguir más atrás, ¿cierto? Y revisar la gramática. La cuatro dice, I will go shopping. Ahí yo le dejé cómo usted va a comenzar y cómo va a terminar. Acuérdese aquí cómo sale en el ejemplo. Acá, ¿cierto? Yo tengo al sujeto. Mira, tengo al sujeto. Pero aquí en esta oración me falta el to be. Tienen que ver lo mismo acá. ¿Cuál es el orden que va a seguir? Y luego yo voy a tener el going to. Acá va a tener que colocar usted el going to. El verbo que aparece, ¿cierto? Aquí. Aquí, ¿cierto? Y después el resto de las palabras que, mira, aquí yo se lo hice lo más fácil posible, chiquillos, para que no se confundan tanto. Y acá vamos a tener las otras oraciones que usted va a tener que hacer lo mismo. En la número dos, vamos a ver lo que hay que hacer. Dice, complete the sentence using the formula one. Completa las oraciones usando la forma número uno. Utiliza is, ¿cierto? Las palabras de recuadro y escribe el número de la oración en la imagen que corresponda. Ahí, ¿cierto? Yo tengo la fórmula uno que es is o are, plus, ¿cierto? Más going to plus verb, más el verbo. Tengo acá, swim, visit, drink, eat. Y ustedes, mira, ahí está la oración day, New York. Ahí usted tiene que ver si tiene que utilizar junto. Acuérdese de que tiene que usar. Acuérdense que va sujeto. Luego, to be. Puede ser is o are. Ahí tiene que ver qué va a colocar acá. Is o are. Luego, voy a colocar going to, ¿cierto? El going to y el verbo. Ahí tengan que ver si es swim, visit, drink o eat en cada uno de ellos. La número dos. Dice, she, espacio, her favorite food. Su comida favorita. La tres dice, the children, los niños. Ahí el espacio, ¿cierto? In the pool, en la piscina. La cuatro dice, the baby, espacio, el bebé, ¿cierto? The milk, la leche. Y ahí tienen ustedes que ver. Cada oración tiene un número y ustedes tienen que ver a la imagen a cuál corresponde, ¿cierto? Y escribirla ahí en el número. En el circulito usted tiene que escribir entonces el número que corresponda. ¿Qué? Acá, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? Acá dice, match the pictures with the sentences. Escribe en el círculo que corresponde, ¿cierto? Cada una de las imágenes según el ejemplo. Acá, chiquillos, ¿cierto? Vamos a tener cada una de estas imágenes. Y acá, ¿cierto? Están las oraciones que corresponden. Dice, they are going to win the lottery. Ellos van a ganar la lotería. Y así cada una de estas usted la va a tener que leer y ver a cuál de cada una de estas corresponde. Entonces, chiquillos, acá, si usted se da cuenta, tenemos la número uno. They are winning the lottery, ¿cierto? Entonces, aquí, mira, vemos que ellos se ganaron la lotería. Acá, chiquillos, usted, ¿cierto? Va a tener con la ayuda de un diccionario ir leyendo cada una de las oraciones. Recuerde que cada una de estas imágenes le corresponde, ¿cierto? Un número. Si usted tiene alguna duda o consulta sobre ello y que no la entienda, me avise y me envía un correo. Bueno. Acá. Vamos a ver la número cuatro. Estos son mis planes para las vacaciones. Lee las oraciones y escribe el número bajo la imagen. I'm going to see my grandparents. Voy a ver a mis abuelos. I'm going to go to the beach. Voy a ir a la playa. I'm going to do some homework. I'm going to eat lots of ice cream. I'm going to sleep a lot. Acá, yo les di, ¿cierto? La A. Por eso está aquí de marca, ¿cierto? I'm going to see my grandparents. Entonces, le corresponde la letra A. Ahí, ¿cierto? Esta correspondería a que es, mira, esto es un cuaderno, una camita, ¿cierto? Mira, aquí está en la playa, ¿cierto? Y acá aparece el helado. Así que usted tiene que ir leyendo cada una de estas oraciones y colocar aquí, ¿cierto? La letra que corresponde a cada una de ellas. Acá dice, choose the correct sentence. Read the sentence and underline the correct one. Aquí usted tiene que elegir la oración correcta. Lee las oraciones y subraya la oración correcta. Sigue el ejemplo. Vamos viendo. Ah, ¿cuál de las tres es la correcta? Acá tengo la primera. I'm going to stay with my friends at the weekend. I'm going to stay with my friends at the weekend. Y I'm going to stay with my friends at the weekend. Entonces, la correcta según todo lo que hemos visto hasta ahora es esta. ¿Por qué? Ya que va a usar, ¿cierto? El I'm, que es el I am. Aquí tengo sujeto, to be, el going to, ¿cierto? Más el verbo en infinitivo, ¿cierto? Entonces, esta sería la correcta. Mira acá. I'm going to stay. Entonces, aquí ya no me sirve porque no está el going to, así que no puede ser. Veamos esta. I'm to, going to. O sea, claramente aquí este to va de más y no corresponde. Por lo tanto, también sería la incorrecta. Usted va a tener que seguir viendo las otras preguntas y ver cuál de todas ellas sería correcta. Recuerde de encerrarme en un círculo la alternativa que es la correcta. Entonces, acá, chiquillos, vamos a seguir el mismo orden que la anterior. Vamos a ver cuál de estas tres es la correcta. Ahí ustedes van a leer cada una de esas oraciones y me va a encerrar en un círculo, ¿cierto? ¿Cuál cree que es la correcta? Lo mismo va a ser para la letra C. ¿Cuál de esas tres es correcta? Y lo mismo para la letra D. Chiquillos, si ustedes tienen alguna duda o consulta sobre algo de la guía, no duden, ¿cierto? En enviarme un correo electrónico avisándome, ¿cierto? Con sus dudas. También recordarles que deben enviarme todas las guías que estén atrasadas. Entonces, nos vemos en clase. Cuídense, muchos besitos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! My sister and I are going to have an amazing weekend together. We are going to see some friends and eat out on Friday evening. On Saturday, we are going to make some sandwiches and go to the park. The weather is going to be sunny and warm. I am going to read a book and relax. On Sunday, I am going to work out. And Emily is going to browse the internet. I am going to be pondered around Friday. It is a place where we are.